Música Terreno agrícola de 8.4 hectáreas en Guaral Ubicado estratégicamente a solo un minuto de la avenida principal Con servicios instalados de luz y agua y exclusivo pórtico de ingreso Música Cuenta con cultivo de uva en producción y su huerto de higos, plátanos, paltas, chirimoya, camote y otros Con un cerco vivo en todo su perímetro y el alumbrado público hasta la avenida Huaral Chancay Música Independizado e inscritos en los registros públicos Terreno plano rectangular colindante con dos carreteras principales A 4 minutos de la Panamericana Norte y a solo 10 minutos de las playas del Norte Chico y Megapuerto Música Excelente oportunidad con alto valor de plusvalía, ideal para todo tipo de proyecto Para mayor información le das clic en el enlace, te esperamos Música Música